El CD de Atiqueta Negra, la secuencia de En Tropic Herrera. Tranquilo, En Tropic, te da el tía apoyando al viejo Charlie, hacerlo como es, lo que uno sabe hacer. La tía, pero no a Terrol, porque a Terrol no se puede, nos matan aquí. Vamos a ser humildemente, en la casa. Estamos en el territorio del gran científico, en Herrera, y de Darius, el que marca la pauta. El ching, el ching. ¡HERRERA! Ya tú sabes, hermano. Es una gran secuencia, que lo que es. Ay, ay, ay. El mejor productor de la mesa. El más codiciado, el más envidiado. Ven, este es un voto a traer, ¿eh? Ya. Otros humilleros, otros humilleros. ¡Ay! Hay un lío por ahí, en Tropic Tenario. Yo en el lugar de lo que es el lugar de tu. Hay un lío. ¿Un lío? ¿Quién tiene problemas? Hay un lío. ¿Quién tiene problemas? Hay un lío. ¿Quién tiene problemas? Estamos en party hoy. Estamos en party. Que se cuide el chavo, que se cuide la R. ¡Eh! ¡Chao! ¡Se cuide el bujuidero! Porque este es el bujuidero. Yo ando al bujuidero. ¡Ey! ¡Se cuide el chavo después de la R! ¿Y de quién está hablando? De qué es lo que tú hablas. De qué es lo que tú hablas. Porque yo estoy como en el aire. ¡Después vamos a dar uno! Es que tú estás hablando de problemas. Tú tienes problemas. Tú eres mi hermano y yo te resuelvo. ¿Cuál es tu problema? ¡Dinero! 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 ¡Que se cuide! ¡Que se cuide! ¡Que se cuide los vatos! ¡Que se cuide los vatos! ¿Cuánto necesitas? ¿Papeleta de mil o papeleta de dos mil? ¡Que se cuide los vatos! ¿O como hacen muchos? Papeleta de acero. Una papeleta de dos mil que la cambien de acero. ¡Ya viene escuela! ¡Que hay uno! ¡Que me cuide yo! ¡Ay! ¡No, no, no! ¡Que me cuide yo! ¡No, no, no! Yo voy a decir lo primero. ¡Ey! Una vaina. Yo después explicaré eso. Yo voy a debutar hoy. Una vaina. ¡Ey! ¡Véalo acá él! ¡Véalo acá él! ¡Eso hay que bajarlo definitivamente! ¡Ah! ¡Si! ¡Eso hay que bajarlo! ¡Oye! ¡Me llega que va a matar! ¡Véalo acá él! ¡Simplemente! Oigan este nombre. Jovanel. Jovanel. O sea, etiqueta de producción. O sea, hay un abuso en el ambiente. Porque todo el mundo es Wario, Wario, Wario. Y Wario es jefe. Pero el que está ahora en la calle resolviendo. Y uno de nosotros. Claro que lo manda Wario. Y lo manda Rafi. Pero es Jovanel. Yo le digo a los muchachos ahora mismo. Hay que mencionar Jovanel. Jovanel en todo. Para que la gente entienda. Que igual que Wario, igual que Rafi. Jovanel es el siguiente muchacho. Que está. Atrás de todos. No de nosotros. Haciendo lo que hay que hacer. Trabajando. Y haciendo los chimes. Y sabiendo que van a perder su cabeza. Dos, tres. ¡Oh! Pero yo no estoy de rabia. Yo no conocí esa paleta de Centenario. Eso es. Yo no conocí esa paleta de Centenario. Yo en piedra. Agarra este. ¿Cuándo estás en la Guad? ¿Cuándo estás en la Guadalte? Está bien. ¿Qué está? ¿Cuándo estás? Ya vamos a parar ahí. Vamos a parar. ¿Cuándo estás? Como de decir? Está bien. ¿Cuándo estás en la Cámara? El que me va a trabar 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!